Hola, soy Suzy Shock, artista transudaca, y esto es Unísono, el programa de la Atarvesión Pública Federal de nuestro Instituto Nacional de Música, que te lleva toda la música a tu casa. Cada vez lo sabremos menos, si corremos como idiotas para pagar las cuotas desesperadas de ese agujero que nos hace de pieza, si seguimos desangelados y postmodernos, llenos de manteca, de cacao y culpa ajena, comprando la revita cara de la gente a la que pretendemos parecernos. ¿Será ese dedo la llaga? Chaplín que trajo el color, por el que pudimos ser y la siesta no nos deja. ¿Qué es? ¿Qué somos? ¿Qué fue? ¿Qué fuimos? ¿Y qué será? ¿Y qué seremos? Patata, patata, patata tarea. Gringa del hastío, mi patria es la luz. Del sur yo soy, mi piel es blanca, mi pene negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Soy del sur yo soy, del sur yo soy, del sur yo soy. Y la brisa con ella baila, esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Que se escribe ese cuento bien grande y tibio, que nos sale un paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. A mí, a la música me la presentó el teatro. Yo empecé haciendo teatro a los 14 años y en una obra de Héctor Propato me propusieron cantar por primera vez dos canciones. La Balsa, Delito Nevia, y a un semejante de Laira Blasquez, en versión muy tanguera, con un trío de tangos. Y ahí me di cuenta que la música es yo. Íbamos a ser más que amantes. El de la madrugada, viento de pluma que barre Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire Nunca piadosa es tu mano que me acaricia la sangre Cuando recibo ese beso, tu angelino es mi baile Quien fuera pa' siempre un ángel, quien fuera pura y asequia A orillas de cualquier río, alimentara la tierra Ángel de todos los hombres, dame tu pluma que barre Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito, chiquita Ay, chiquito, chiquita Ay, chiquito, chiquita Y ahora sí arrancamos viaje hacia la provincia de Mendoza Que nos esperan las ex con todo su power Y de ahí volvamos a San Salvador de Jujuy Que están dos hermosas cantoras Noaina Gareca y Caro Escobar Las vemos Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo Para quienes no me conocen, soy Laura de las ex El video que van a ver ahora fue filmado Mientras grabamos nuestro segundo disco de Preciosa Un gran momento y esperamos que les guste Después nos cuentan Un beso para todos Que nos enviamos Voy a prenderme fuego En mi propio cuarto En mi cuarto Horizontal Espero que todo termine Y me calme Un elefante Descansa en mi pecho exhausto Muy pesado Muy pesado Muy, muy pesado Todo se prende fuego Y no puedo salirme De la cama Las leyes que me condenan Me tienen atada Amarrada Voy a romperlo todo Voy a romperlo todo Estoy abrumada Y lo que me digan No me importa nada Todo se prende fuego Y no puedo salirme De la cama Solo espero que mi gato Use y se salve Y se salve Y no puedo salirme 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 Así que voy a quemarlo todo antes de que amanezca Y desvanezca, arden e iluminan las hipocresías moralistas Voy a abrir las puertas de esa horrible iglesia A quemarlo todo y que desaparezca A quemarlo todo y que desaparezca Hola, mi nombre es Noelia Gareca Mi nombre es Caro Escobar Somos cantoras Este dúo se conforma hace ya 6 años Y llevamos el estandarte de las mujeres en la música Este dúo busca revitalizar el cancionero folclórico jujeño En nuestro repertorio está siempre presente el canto ancestral de la copla Conformamos la red de músicas de Jujuy Grupo que viene consolidándose desde el 2020 Y que busca visibilizar el trabajo musical de las mujeres en esta provincia En estos momentos integramos la red de músicas de Jujuy Aproximadamente 50 mujeres músicas Entre ellas copleras, instrumentistas, cantoras y docentes de música Esperamos que les guste Así me gusta cantar alegre con otra alegre Así me gusta cantar alegre con otra alegre Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Alegre como nosotras, otro alegre no hay de haber Alegre como nosotras, otro alegre no hay de haber Ni pa' arriba, ni pa' abajo, ni mañana hay de nacer Ni pa' arriba, ni pa' abajo, ni mañana hay de nacer Ni pa' arriba, ni mañana hay de haber Pueblo Baja Urma marca se despierta, con un corazon de caja Urma marcas se despierta, con un corazon de caja Seu mora 보세요 hoguete Urma marca de mis amores Tan chiquito mi pueblito, de val이라 colores Tan chiquito mi pueblito, de valita colores Un angelito cantor Se ha quedado en purma marica Anda en las ruedas cantando Dejando a todos su marca Anda en las ruedas cantando Dejando a todos su marca ¡Venga, Dani! ¿Y cómo dice la caro? Cante comadre Noelia Y nunca dejes de cantar Que cantoras como usted Muy pocas se han de encontrar Que cantoras como usted Muy pocas se han de encontrar La copla de purma marica Es como antorcha encendida En ningún otro lugar La escuchará más sentida En ningún otro lugar La escuchará más sentida Un angelito cantor Se ha quedado en purma marica Anda en las ruedas cantando Dejando a todos su marca Con un corazón de caja Cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval Y nos queda para disfrutar un montón de música más No te vayas, no te vayas Quedate en unísono El programa de la televisión pública Programa Federal del INAMU Nuestro Instituto Nacional de Música Nos vemos Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre Me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme Con una palabra no Nunca podrás atraparme Con una palabra no Una pluma no es un ganso Yo solo quiero ser yo Mi longa queer Soy lo que soy Si le gusta bien Y si no, no Si le gusta bien Y si no, no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es rara o no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es rara o no Pero lo más sorprendente Que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley Que me discrimina a mí Después sacaste otra ley Que me legítima a mí A mí no me dé permiso Porque no te lo pedí Mi longa queer Soy lo que soy Si le gusta bien Y si no, no Si le gusta bien Y si no, no Vos y yo somos distintas Somos distintas las dos Pero crees que solamente La diferente soy yo Te da pánico el espejo Cuando mirás lo que soy Que me tenés miedo a mí O te tenés miedo a vos Mi longa queer Soy lo que soy Si le gusta bien Y si no, no Si le gusta bien Y si no, no Mi longa queer Soy lo que soy Si le gusta bien Si le gusta bien Y si no, no Si le gusta bien Y si no, no Que lindo ahora Encontrarme con él nuevamente Con todo su talento Con toda su dulzura Directamente desde la provincia de Córdoba El querido Juan Iñaki Disfrútenlo Hola, soy Juan Iñaki Cantante, cantautor Cordobés En Córdoba Nací en Córdoba vivo Esa es una decisión política De cada día nuevo Llevo 22, 23 años de camino Más o menos Ya perdí la cuenta Seis discos editados Otro que viene en camino Todos están en las plataformas virtuales Así que a todos pueden pasar a buscarlos Me haría muy feliz que los disfruten Los compartan Y lo que vamos a asistir hoy Lo que les invito a ver y a escuchar Es un fragmento de un concierto De hace dos años En el Teatro Gastón Barral de la UOCRA En Buenos Aires Donde estuvo invitada Mariela Condo Esa importante cantante ecuatoriana Y con ella compartimos Este huayno anónimo Recopilado por Leda Valladares Que se llama Plantita de Lely Que lo disfruten desde casa Plantita de Lely Que bonitos colores tienes Plantita de Lely Que bonitos colores tienes Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Plantita de Lely Plantita de Lely Que parecida es nuestra suerte Plantita de Lely Que parecida es nuestra suerte Que para ti llega el invierno Y para mí llega la muerte Que para ti llega el invierno Y para mí llega la muerte Plantita de Lely Plantita de Lely Que nos vale la hermosura Plantita de Lely Si se han de marchitar mañana Tus flores en mi sepultura Si se han de marchitar mañana Tus flores en mi sepultura Mariela Condo de Ecuador Traba ya no es más tu insulto Es un posicionamiento político Y no es de orgullo Desde el centro del litoral Desde el rosario mismo Llega la childa de las trabas Power a Shelen Becker Toda belleza Hola, soy Hagen Becker Artista traba de acá de Rosario Y les quiero invitar a que conozcan Mi primer material llamado Furia Es un poco de esa furia Toda vez que cargo siempre En el amor En las vivencias Y en el día a día Espero que les guste Porque lo hice con mucho amor Para ustedes Y les invito a que me sigan En todas mis redes Como a Shelen Becker Busquenme Y etiquetanme Escuchando Un besito Un besito Arriba Rosario Esto no se termina Quiero ser el cristal Que va en tu boca Las circunstancias que aspiran Las rolas que te rayan Quiero ser esa droga más fina La que se tardan por tiempo Desde que no se prementó Busquenme Lobo hecho en tu luna Llena Busquenme Acaso Yo toda noche Ser con pena Busquenme Dos milas Que me maneja Busquenme Limpia Yo tu serba buena Me pasaré toda la vida Cosechando lo que sabrá Amor en otro cuerpo Hasta que ya ha llegado Quiero ser el cristal Que va en tu boca Las circunstancias que aspiran Las rolas que terminan Quiero ser esa droga más fina La que se paga por tiempo Que se que no se va al viento Busquenme Lobo hecho en tu luna Llena Busquenme Acaso Yo toda noche Ser con pena Busquenme Dos milas Que me maneja Busquenme Limpia Yo tu serba buena Me pasaré toda la vida Cosechando lo que sabrá Amor en otro cuerpo Hasta que ya ha llegado Voz o mi lino Yo tu serba buena Vos sos mi acaso En tu noche Ser con pena Vos sos mi docina Que me maneja Vos sos mi lino Pero tu hierba buena, me pasaría toda la vida Cosechando lo que he sembrado, amor en otros cuerpos Hasta que ya has mirado 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 Somos poderosamente diversidad, riquísimamente diversidad Y la música es capaz de exponerlo, de mostrarlo sin tanto rollo, sin tanto prejuicio, sin tanto doble discurso Mira, vamos a Misiones y ahora disfrutamos de Fifi Tango Hola, soy Fifi Real, cantante de tango queer, artivista trans no binaria Nací en la frontera, ahí en el borde de Argentina y Paraguay Pero tal vez hoy ya no pueda representar a Misiones Tal vez hoy pueda representar a las disidencias que tenemos que abandonar nuestro pueblo para sobrevivir Aquellas que encontramos refugio en otros puertos Pero sobre todo en la música popular Esa que nos da la oportunidad para conectar con ustedes y contarles lo que nos pasa Pero sobre todo para encontrar nuestra propia voz Hoy les dejo un bolerito que espero que les guste Nos vemos muy pronto Con ustedes, por nuestra cobardía, por Fifi Tango Nos hemos separado Por la falsa razón Que los dos ignoramos Nos hemos separado Después de aquel error Al pasado volcado Te esperando por mí Te esperando por mí Y quizás tú por mí Te ha congelado Ese sublime amor Que la verdad fraguó Y que los dos forjamos Nos hemos separado Pero ayer comprendí Que hoy más cerca estamos Fue mutua la impresión La misma indecisión Después que nos miramos Yo te quise estrechar Con devoción besar Más no podía Te fue imposible hablar Y todo quedó igual Por nuestra cobardía Esperando por ti Y quizás tú por mí Y quizás tú por mí Se ha congelado Ese sublime amor Que la verdad fraguó Y que los dos forjamos Nos hemos separado Nos hemos separado Pero ayer comprendí Que hoy más cerca estamos Fue mutua la impresión La misma indecisión Después que nos miramos Después que nos miramos De hablar Y todo quedó igual Por nuestra cobardía Por nuestra cobardía El sueño de un sol De un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo Por miel Maxi, ¿qué significa la recuperación Del archivo de Music Hall Por ejemplo, para artistas Como Charlie Garcia? Histórico, catálogo, discográfico Que pertenecía a la empresa Zika American Un hecho histórico De discos que formaron parte Indudablemente de la historia De la música nacional Sencillamente la unión de todos A través de un instituto Que representa a la música nacional Y a los artistas nacionales Para nosotros realmente Es un orgullo poder Justamente poder dar esa licencia Para que sean ellos Los que decidan Cómo lo quieren sacar Si lo quieren sacar En vinilo, en CD Subir a internet O dar una licencia Como para que esto circule Porque hay una riqueza incalculable Que ha estado dormida Que ha estado en una especie De limbo legal Durante todos estos años Cada vez que en alguno De mis programas de radio Me tocaba pasar Algunos de estos discos Bajados de donde se podía O reproducidos De cualquier manera Yo decía Estoy pasando un rehén Porque esta música Que forma parte De esta riqueza tremenda Artística Que tenemos en nuestro país Estuvo de rehén Durante muchos años Que esa situación Haya cambiado Y que estos masters Vuelvan a sus legítimos dueños Que son los músicos Me gustaría además Que sea un precedente Para que esto También ocurra En otros sellos Que tienen retenido El material De nuestros grandes artistas En forma eterna Gracias Besando la espuma Y la sal Besando la espuma Y la sal Busquen Y la sal Salva mi creer Seguro en mi soledad Su voz me hizo ver Su luz me alejó del mar Los niños sonreían al mirarme El amor me hacía llorar Saber por ejemplo De los discos de Piazzolla De León De Charlie De todos De lo que es para el cancionero popular Para mí Realmente es una joya Que se recupere eso Así que nada Agradecer De todo corazón Y bueno Vamos a hacer Como hacemos siempre Por la música de mi abuelo Dar lo mejor Y tratar de reeditarlo De la mejor manera posible Si es posible Hacer vinilos Y todo eso Para que la gente Lo pueda disfrutar Muchas gracias Estamos en Trablasia Desde Los Ángeles Y quiero decirles Que en mi nombre Y en el de todo arco iris Que estamos muy felices De este momento histórico En el que se han recuperado Esos masters Que durante tantos años No pudieron ver la luz Nosotros comenzamos Hace más de 10 años atrás Que hicimos recuperarlo Tuvimos 2 o 3 años De litigios Y de abogados Y no lo pudimos hacer Sabíamos que teníamos que Hacerlo a través De un cuerpo colegiado Como este Nacional Que nos nuclea a todos Era la única forma Juntarnos por las nuestras Iba a ser delirante Lo tratamos de hacer Me parece León te acordar Que de repente Era imposible Mi nombre es Billy Bon Y quería agradecer Personalmente A INAM Por el trabajo que han hecho Por la recuperación De todo el catálogo De discos De Music Hall Porque nunca más Debemos permitir Que un patrimonio cultural Tan importante Quede atrapado En una disputa económica Porque el silencio Nunca debe ser Más importante Que la música Recuperación del catálogo De Music Hall Instituto Nacional De la Música Pero también me mostraron Unas cintas Que me van a dar oportunamente Donde hay Esas cintas Que son como Compilaciones de artistas Varios Y en el medio de eso Con otros grupos De folklore De lo que fuere Aparecen dos temas De Los Gastos Salvajes Que yo no los tengo Que no se llegaron A salir nunca Se ve que era algo Que estábamos intentando Grabar para un nuevo disco Con la compañía esta Uno que se llama Como yo vivo Y otro que se llama Congratulaciones Y ahora hacemos una pausa Y volvemos rapidito Con más, más, más música Que te lleva el Inamo Directamente a tu casa Que te lleva el Inamo 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 De la Inamo Que te lleva el Inamo De la 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 Inamo ley de cupo en eventos musicales en vivo esta ley fue creada para mejorar la perspectiva de género en los escenarios y el trabajo de las músicas mujeres y personas con identidad de género autopercibida que forman parte de la actividad musical nacional establece un mínimo del 30% de su participación en los espectáculos de música en vivo el INAMU es la autoridad de aplicación agenda federal de géneros del INAMU promueve la participación de las mujeres y diversidades en el sector de la música en términos de igualdad en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones la música nos inquieta, la música nos llama, nos divierte, nos hace gozar pero también nos hace reflexionar en este momento tan duro del planeta la pacha tan lastimada, tan saqueada, tan enajenada, tan olvidada nos está reclamando desde lo más profundo de sí misma que la escuchemos, que la cuidemos, que paremos un poco el planeta así ya no da más pongámosle más música a nuestra vida que es decir, más parte creativa de esta vida que es decir, otros sentidos distintos de esta vida todo el resto nos enfermó y nos trajo a esto hay que ir por lo nuevo disfrutemos de música disfrutemos de poesía disfrutemos de arte ese es el futuro que necesitamos les vamos ya a dar la bienvenida a Baluchita desde Tucumán, mi querida Tucumán y disfruten y abracemos la música y el arte Hola, ¿cómo están? soy Valentina primero que nada quiero agradecer a Unísono y a Linamu es un placer enorme compartir mi música con ustedes y bueno, lo que van a escuchar ahora es una canción que compuse en cuarentena y el videoclip está grabando a Fidel Valle es un lugar muy especial para mí así que bueno, espero que les guste y lo disfruten conmigo y como en todas nuestras ediciones nos queda al final una sorpresita y esperamos verle prontito, muy pronto en el próximo capítulo de Unísono este programa de la televisión pública este programa federal que llega toda la música a todo el país y de todas las puntas del país para abrazarnos al ritmo que sea para abrazarnos finalmente gracias, nos vemos buena vida y poca vergüenza hola, ¿cómo están todos, todas y todes? me llamo Ferni es un orgullo, para mí un placer compartir junto a Bebo la introducción de esta canción de este escondido que forma parte del repertorio de Folclore por Todes Folclore por Todes es una colectiva que nuclea una gran diversidad de agrupaciones folcloristas disidentes de músicas independientes que a nivel federal buscamos dar vida a un nuevo folclore que sea representativo de nuestras identidades diversas, sexuales y de género y que sea representativo de nuestras diversidades de realidades hola, ¿qué tal? soy Bebo Chacoma de Folclore por Todes esta organización surge de la necesidad de difundir artistas folclóricos disidentes y para visibilizar un folclore no binario bueno, los invito a que vean El Escondido No Me Escondo Más No es que me esconda por hobby o por diversión es que persiguen y matan por como soy travestisidios, suicidios, sin solución en la tapa de los diarios no apareció gritan las voces solitas nomás lo que no sale en la tele no existe en san ya tengo en pecho un corazón delador llevando muros encendidos de pasión detrás de este zapateo no me oculto más la libertad no se pide sexy ya buscaremos triste el cuento de los cocos de la santa pertenencia para devorarnos la masiva de las propuestas de salir del mundo poder, la bonita, la divertida, la divertida ¡Vaya que está bien! ¿Y quién te creíste para imponer tu moral? no necesito tu falsa legalidad si venís a que me oculte da la vuelta ya acá estoy pa' que vos veas en mi verdad no tengo miedo a salir de acá porque ahora tengo la fuerza de la comunidad imprimen las hojas de la gran constitución bailan dos pibes bañaditos en sudor mientras se miran y rigen en complicidad No voy a tener más miedo, no me escondo más Justo ayer me di cuenta, que solo en cuestión de plata Mientras mis pantanillas cobran, una sola es la que paga Es como piensa la gente, a veces la diferencia Es tan grande que parece, ser es de alguna otra tierra Hoy se empieza a casa sola, que se ve desde un avión Quizá la soledad no es ya todo De pensar De pensar